La Secretaría Nacional de Deportes acusa al titular del Comité Olímpico Ecuatoriano de irregularidades administrativas. La Secretaría afirma que se han realizado auditorías al COE que han demostrado resultados en contra de la gestión de Danilo Carrera. El economista Carrera renuncia y presenta su argumento. Hay inseguridad jurídica en el país, ahora más que nunca lamentablemente porque lo estoy viviendo en cargue propia el Comité Olímpico y las federaciones ecuatorianas por deporte. ¿Este movimiento de piso ha sido algo personal contra Carrera? Es probable que sea un tema personal porque no hay argumentos valederos de tipo jurídico, de tipo estatutario. ¿De qué personaje viene el veneno contra Carrera? No, del Estado, del Secretaría Nacional de Deportes en la actividad deportiva de alto nivel. Me hace pensar que sin argumentos válidos y con solo procesos de desacreditación que ha tenido que sufrir últimamente, como que no queremos que nos hagan auditoría. ¿Quiénes son los perjudicados en este conflicto entre COE y la Secretaría Nacional de Deportes? Son los atletas que se perjudican y yo estoy dispuesto, sin pensarlo dos veces, a que para que esto no suceda, yo voy a hacerme al lado. No pudieron salir los atletas de Taekwondo que iban a representar a Ecuador en el Mundial de Alemania. Por falta de visa que le mandó una carta al consulado alemán para que los atletas de Taekwondo, que tienen el aval del Comité Olímpico, no participen en los Juegos Mundiales en Alemania. La renuncia del economista Carrera a la presidencia del COE es irrevocable. He presentado la renuncia irrevocable de mi cargo que va a ser, entiendo, convocada a la Asamblea del día de mañana. Luis Trujillo Bustamante, primer vicepresidente del COE, ascendería a ser titular absoluto.